Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, ven, llena mi corazón, ven, ven, te digo, oye, ven. Hola queridos hermanos, soy el Padre José, como todos ustedes ya me conocen, queridos, confirmando les anuncio una buena noticia. La buena noticia es que ya vamos a empezar la catequesis y yo creo que estarán contentos y felices de saber que ya vamos a empezar pronto. Llénense de entusiasmo, llénense de la alegría, del gozo y de la ilusión para poder recibir las catequesis virtuales a través de la red social, como ya les estaremos informando a través de los catequistas también. Vamos a empezar en esta primera semana de septiembre, vamos a empezar ya en este primer domingo de septiembre, pero antes ya les también a través del Facebook les vamos a enviar el tema, queridos hermanos y algunos a través del WhatsApp, pues vamos a utilizar las redes sociales para que todos ustedes pues tengan esta gracia, este momento especial de recibir sus catequesis. Así que yo te animo y te invito pues también a ponerte las pilas ya, a ponerte en disposición para recibir estas catequesis tan hermosas de nuestro Dios. Yo te anuncio en el nombre del Señor que Dios te ama muchísimo, que nuestro Padre nunca te ha dejado solo, nunca te ha dejado solo, que este tiempo es un tiempo para acercarnos a Dios. Dios te bendiga querido joven, querida joven, Dios te bendiga y te llene de gozo y así que a empezar y a prepararse para este momento especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.